Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a la cocina de Silro Soy Silvia y hoy os traigo unos macarrones a la boloñesa gratinados Para hacer los macarrones vamos a necesitar medio pimiento rojo, un pimiento verde que yo los tenía congelados y ahora mientras cuezo los macarrones se me descongelarán 400 gramos de carne picada yo voy a usar mixta de cerdo y de ternera queso emmental para luego gratinarlos una cebolla, 250 gramos de macarrones una hoja de laurel un poquito de orégano, he puesto dos cucharaditas de postre sal, tomate frito y aceite y una vez lo tengáis todo preparadito ¡Nos ponemos manos a la obra! ponemos en el fuego una olla con agua a calentar y le pondremos la tapa para que empiece a hervir antes una vez empiece a hervir el agua le ponemos en su interior la hoja de laurel y la sal y luego añadiremos los macarrones los removemos un poco con una cuchara y luego volvemos a tapar la olla y una vez vuelve a empezar a hervir los tenemos cocinando durante 10 minutos mientras se me cocinan los macarrones voy a preparar las verduras para hacer el sofrito empiezo pelando la cebolla y las corto en juliano y luego en trocitos más pequeñitos las reservamos y pasamos a cortar lo que son los pimientos empiezo con el pimiento rojo todavía no tengo un pimiento congelado pero mientras lo cocino no ya se descongelará lo corto en tanquitos pequeñitos y luego voy a cortar el pimiento verde que lo cortaré igual primero en tiras y luego en cuadritos pequeñitos el brazo y la manita que veis es la manita de mi hija pequeña que se llama Irune que me quiere ayudar a pasarme los plazos de pimiento una vez finalizado el tiempo comprobamos que la pasta esté cocida y si lo está apagamos el fuego ahora voy a colar los macarrones y ahora vuelvo ahora reservamos los macarrones y vamos a hacer el sofrito y la carne empezamos calentando aceite en nuestra sartén una vez está caliente echamos la cebolla y le añadimos un poco de sal y le añadimos un poco de sal Una vez se empieza a cochar la cebolla añadiremos los cimientos. Una vez está todo cochadito añadiremos el tomate frito, yo le he puesto 10 cucharadas soperas de tomate, yo no le pongo mucho porque a mi hijo mayor no le gusta mucho el tomate. Y entonces le pongo un poquito, si os gusta con más sabor a tomate le podéis añadir un poquito más, no pasa nada. Luego removemos bien para que todas las vérgulas se impregnen del tomate. Y luego dejamos hacer chup chup hasta que veamos que se reduzca. Echamos las dos cucharadas de postre de orégano y volvemos a remover. Y ahora vamos introduciendo la carne picada. Le ponemos un poco de sal y empezamos a remover hasta que esté todo bien mezcladito. Cuando ya tenemos la carne bien cocinada vamos a añadir los macarrones. Una vez introducidos vamos a removerlos. La sartén se me ha quedado un poco pequeña pero es que no tengo más grandes. Si veo que no puedo removerlos bien del todo pues como luego lo que pasará a la fuente del horno lo acabaré de remover en la fuente del horno. Lo pasamos todo a una fuente apta para horno. Acabamos de removerlo bien. Y luego pondremos el queso mineral espolvoreado por encima. Y lo ponemos durante 7 minutos al grill. Y así quedan ya apetitosos nuestros macarrones a la boloñesa gratinados. Y ahora vamos a pasar a emplatarlos. Si te ha gustado la receta dame un like. Comparte el vídeo en tus redes sociales. Y si quieres y te apetece déjame aquí abajo. Un comentario. Y si además no quieres perderte ninguno de mis vídeos. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y ahora ya me despido hasta el próximo vídeo. Pero antes quiero daros las gracias por verme una vez más. Así que muchas gracias. Un saludo y hasta luego. Chau.